¡Vamos! 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 Anda Pechonel, número 2, Alberto Kiko Toche, su primera. ¡Anda ahí! ¡Vale! ¡Granos hoy! Falta personal del número 3 de caballo, Josimar Ayaza, su primera. La entrega antigua. ¡Vamos! 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 Ahora viene los tiros libres con el número 13, Brian Webb, dos tiros. No me acuerdo, ahorita te digo que va el calendario. No me acuerdo, ahorita te digo que va el calendario. No me acuerdo, ahorita te digo que va el calendario. No me acuerdo, ahorita te digo que va el calendario. No me acuerdo, ahorita te digo que va el calendario. No me acuerdo, ahorita te digo que va el calendario. ¡Gracias! 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 ¡Falta Iván en la canasta! ¡De Ostars F! ¡Falta personal en el número 3! ¡Dios y Mar! ¡Ahí va ya su segunda! ¡Vamos! 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 ¡Legas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No seф comenta! ¡Vamos! Pato personal del número 11 de caballos, Adalberto Rojas, su primera, empieza con el número 8 y tiene el nuevo Marilín Navarro. Adalberto Rojas, Adalberto Rojas, su primera, empieza con el número 20 de los Toros Carlos del Pollo Hoy. Adalberto Rojas, su primera, empieza con el número 20 de los Toros Carlos del Pollo Hoy. Adalberto Rojas, su primera, empieza con el número 20 de los Toros Carlos del Pollo Hoy. Adalberto Rojas, su primera, empieza con el número 20 de los Toros Carlos del Pollo Hoy. Adalberto Rojas, su primera, empieza con el número 20 de los Toros Carlos del Pollo Hoy. y que está con el número 12 de caballo Luis Iguana Banda personal de número 13 en la línea de los tiros libres por el número 14 de los toros Gil Atencio dos tiros vale, vale la segunda ¡Gracias! 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 María en su segunda, a la liga latinoamericana por el número 3 de caballos, Tóxima Ayacena. Tanta personal número 12, Luis Ibarra, su primera. En la línea de tiro libre, la número 21, Rachid Marín, dos tiros, el sexto al primero. El sexto al segundo. Ingresa con el número 02, Jorge Tatón, por parte de los Toros de Chiriqui. ¡Gracias! 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 Ingresa con el número cero, Edward López. Ingresa con el número diez, José Montenegro. ¡Guacallos! 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 En el, es, Oscar Sefi. Marca personal número 10 de los dos de Chiquiqui, Oscar Serri. Su segunda. Ahora que me lo quiero leer por el número 10, Amaios, José Monedero. Amaios, José Monedero. Amaios, José Monedero. Fata del número 12 de caballón, Luis Ibarra, su segunda. A la línea de tiro libre por el número 14 de los toros, Gil Acesio. Fata del número 12 de abril, Luis Ibarra, su segunda. Amaios, José Monedero, Luis Ibarra, su segunda. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Lol! 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 Ingresa con el número 9, Diego Duque. Ingresa con el número 5, Joshua Remen. El de casa. ¡Lol! 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 Banda personal, el número 14, Gira Pesio, su segunda. A la línea de los tirores, guardiéndolo 5 de caballos, Joshua Lemur, dos tiros. A la línea de los tirores, guardiéndolo 5 de caballos. Tiempo solicitado por los caballos de Cocle. Una de las líneas, guardiéndolo 5 de caballos. A la línea de los tirores, guardiéndolo 5 de caballos. Tiempo solicitado por los caballos, Joshua Lemur, dos tirores, guardiéndolo 5 de caballos. Tiempo solicitado por los caballos, Joshua Lemur, dos tirores. Tiempo solicitado por los caballos, Joshua Lemur, dos tirores, guardiéndolo 5 de caballos. Tiempo solicitado por los caballos, Joshua Lemur, dos tirores, guardiéndolo 5 de caballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias chicos! El número 12 de caballos Luis Ivana, Fulcucera. Falta técnica al director de caballo, David Rosario. Alinear loteero libre con el número 18, Llobemunos, un tiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Finalizan el primer cuarto, caballeros 22 puntos para los caballos 19 para los poros Esta noche, gracias a Restaurante Pequeito Agro Uriel Inera, Panamá Alcaldía de Aguadulce Super Extra Cerveza Soberana Terpel, municipio de Melodomé y su alcaldesa La licenciada Paula González Es la quinta temporada De la Liga Panameña De Maroncierto Copa Raúl Elperadito Pineda La Liga Pineda… La Liga Panameña Evident WWE Forbalance De Maroncierto Ya no se vale El Management Pineda Espassa ¡Suscríbete! 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 banda personal el número 10 de caballos, Osirio Peglio, su primera ¡Gracias! 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 Falta al número 3, Ernesto Arén. Falta Astrid Deportiva, su segunda. Dos tiros y la bola para caballo. A la línea de tiros libres, con el número 11 de caballo, Anaralto Rojas. Dos tiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡This es Walp Guerra russit!!! ¡Falta ahí, bala de la garrafa, Joel Muñoz! ¡Falta personal en el número 11, Adalberto Rojas! ¡Segunda falta personal! ¡Falta personal en el número 11, Adalberto Rojas! ¡Falta付 proyectos! ¡Falta personal en el número 11, Adalberto Rojas! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene atención, Loma para Ocoro. Panta en ofensiva del número diez. José Montevero su segunda. Gracias por el número 21, Francis Mali. Gracias por ver el video. Falta del número 10 de Caballos, José Montenegro, su tercera. A la línea de los tiros libres, con el número 14 de Toros, Gil Atencio. El sexto en el primer gol. ¡Aplausos! 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 Adelto Rojas, su receta. 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 Fanta personal de ofensiva del número 20, Carlos Boy, su segunda. Fanta personal de ofensiva del número 20, Carlos Boy, su segunda. Fanta personal de ofensiva del número 20, Carlos Boy, su segunda. ¡Fanta personal de ofensiva del número 20, Carlos Boy, su segunda. ¡Fanta personal de ofensiva del número 20, Carlos Boy, su segunda. ¡Fanta personal de ofensiva del número 20, Carlos Boy. ¡Fanta personal de ofensiva del número 20, Carlos Boy, su segunda. ¡Bravo! ¡Bravo! Carlos Lucio de Espérez de Navarra Y Tres, Carlos Boe ¡Gracias! 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 Tres tiros, ya estamos terminando el segundo tiempo, como a la 11, casi vamos a estar saliendo de aquí, a la 1, porque van a la ciudad, porque el mundo se va a ir matando, dale dale, porque creo que ahora que salgamos a ver como salió todo aquí, yo te voy Chiriqui, hipocrita, trabado hermano, mucho golpe, muchas gracias. 18 y 2 tiros y la bola, ese está el primero, el 60 al segundo. Y ahora es el momento Tinto Duque. ¡Gracias! 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 Ana Lidia, lo quiero libre con el número 3 de caballo, Joshua Allianz dos tiros Alcina, el primero Alcina, el segundo Alcina, el segundo Alcina, el segundo Alcina, el segundo ¡Fuera! 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 Cuarta pasional es el número 5 de la Balea de la Jusma de la Nena, su primera. A la línea los tiros libres con el número 14 de los toros del artésimo, dos tiros. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 Esto fue el grande, dos para los toros. Tiempo solicitado para los caballos de Epo 3. Por ahí lo guardamos y lo guardamos. Yo vengo la otra semana, por ahí lo pasamos. Reburiendo los mocas en algo. Después buscamos la manera de pasarlo. Dulcemos, ¿plus? Dulce las licencias. Delta Nenna Deirnos de lectures. Buenas noches sus! Tengo una tarjeta, tengo una tarjeta, hay que meterla en la computadora para después. Tengo una tarjeta, tengo uno de los ventas. a la persona del número 9 Diego Ducchi su primera a la línea de Tirolíne por el número 10 de los toros Lucas Sheffield siente al segundo finaliza la primera mitad de los partidos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Marca en objetiva del número 10 del todo, Oscar Sefri. Su deseada Regresa con el número 0-3 Tento Ane Por los golos de Infinity Tento Ane Salve Manu A los favorables a los dos de Infinity Tento Ane Salve Manu 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 Salve Manu